21 días reinsertando a cani, let's go everypare ha llegado el momento que todo el mundo está esperando la nueva serie de m de pollo y si, aquí estoy yo, el presentador, el nuevo presentador, por qué no decirlo, Jorge Javier Pollo una liada eh, si, hoy amigos, comienza 21 días como se nota la mejora esta ya eh, también te digo aquí ya se editaba con ordenador y se nota se hacían cosas que no se podían hacer con el móvil como no es lo mismo vivir lo que contarlo voy a pasarme 21 días reinsertando a canis hoy amigos, 21 días reinsertando a canis, como lo dije antes he llegado a una de las zonas más peligrosas de toda España para poder ayudar a estos pobres desgraciados y la verdad que esta zona es muy perturbadora vaya, ya los veo, me están viendo grabar corto aquí perdona eh, eh, buenas soy el de 21 días que dice el nombre eh, eh quien es el pajita y quien es el alicate yo soy el pajita flaco Y tú eres el alicate, ¿no? Porque soy el pajita. Porque... Porque más fumo todo, que has pensado en tu madre. Eh... ¡Cállate! Y, bueno, me podrían decir a qué se deben los nombres de alicate y pajita. No, pero, a ver, ¿no te das cuenta de que aquí venimos a reinsertarte a la sociedad? Tú a mí me respetas. Tú a mí me respetas primero. Te estoy diciendo... ¡Eh, agárralo! Yo era conflictivo siempre. ¡Seguridad! Alicate le tiene que decir a su amiguito que se esté quieto porque si no... No, perdona, loco, porque a mí se me va la pincha, loco, de estas, de... del entrecejo. Lo primero, señor pajita, es aceptarlo. ¿Y por qué tiene ese palo? Es un fantasma, como te acabo de decir. Él nota, ve muchas pelis de... ¡Aguero! ¡Quiero la puta! Él va... Imagínate el pureta pasando por ahí sin entender nada. Porque hay muchas pelis de acción del Jackie Chan, este. Y es que está como una cabra. Ten cuidado. ¡Ay! Mira, mira. Eh, pajita, pajita, por favor, relájese. Pero, ¿qué hace? ¿Qué? Eh... ¿Alicate? Estoy acostumbrado ya, me porto la polla, cabrón. Al principio que me preocupaba, pero ya digo, me río, ¿viste? Bueno, familia, parece que voy a tener que quedarme más de 21 días con esta gente. Me va a costar mucho, pero bueno, primer día y estoy sufriendo como el más perra. Te veo... te veo... fuerte. Fuerte, sí. Fuerte mierda, él también. Eh... No, no, nada, no, no, no es nada. Es que el cabrón en verdad eres de los nuestros y yo me lo tomo todo. Por haber estudiado periodismo de mierda. No estudié periodismo. Que te relajes con la cabeza. Date que no te estoy... Ya está, ya está, chicos, por favor. Veo que ustedes son fuertes... Mierda. Eso fue del meme este que se corrió de... No me toques que no te he tocado. Pues básicamente fue imitando eso, o sea... Que te relajes con la cabeza. Date que no te estoy... Ya está, ya está, chicos, por favor. Veo que ustedes son fuertes... Mierda. Veo que hacen deporte ustedes, ¿no? Yo antes le mandaba el capoeira, pero si ya lo de eso ya ha pasado. Yo era culturista. Y... Pero es de cultura, él sabía mucho de cultura. Es un chiste. Me interesaría mucho verle adentrándose en el deporte para ver cómo pueden compenetrarse con la humanidad sociolingüística. Yo era futbolista. A mí me patrocinaba. Aquí eché una vela, eché una humilde vela, y como puedes comprobar, Iker hizo así porque le llegó al pie y lo tuvimos que cortar. Para ver cómo pueden compenetrarse con la humanidad, eso sí. Le llegó un velorio al tobillo. Uy, tío, yo era futbolista. A mí me patrocinaba McDonald's. Mira, mira. ¿Sabes lo que pasa? Que no compenetra bien el rollo. A mí me decían las dietas y después iba a McDonald's porque era gratis. Mira, ahí está la ensalada y me engrasalo. Eso es verdad. ¿Qué deporte quieres que hagamos? Yo le doy al críquet. Él tiene el palo, ¿ya? No lo ataqués. Bueno, ya que tenemos... Se sale el hijo de puta, tío. Playa, tambor. El grito ese fue increíble. Yo le doy al críquet. Eso es verdad. ¿Qué deporte quieres que hagamos? Yo le doy al críquet. Él tiene el palo, ¿ya? No lo ataqués. ¿Qué deporte quieres que hagamos? Yo le doy al críquet. Él tiene el palo, yo le doy al críquet. Mira este spray, loco. Mira este spray, hermano. Mira eso, loco. Hermano, chiquitas colillas, loco. Es que... Es que esto tú se lo enseñas o la gente incluso que nos veía por la calle y se pensaba seguro que éramos así de verdad, tío. Es normal. Y al Iker que parece una colilla de verdad, todo tatuado, flaco. Bueno, ya que tenemos chocándose los huevos, estamos... Yo lo digo, él tiene el palo, ¿ya? Yo lo ataqués. Bueno, ya que tenemos una playa tan bonita aquí, ¿por qué no hacemos surf? ¿Tú ves esta camisa? Enfoca. ¿Sabes quién es? Eh, no. Wiskalifa, me la puse porque hace calor. Wiskalufa. Somos canarios, los huevos, los canarios, a la tío. Ah, vale, vale. ¡Viva Alicante! Por la cara. ¿Vamos entonces a la playa para...? ¿Sabes por qué dice Viva Alicante? ¿Por qué? Porque yo soy alicate. Esto no me hace gracia, eso es duro. Por la cara. Díselo como lo hace, tú solo actúas, loco, no pienses, actúo desde que hiciera. Yo cogí a Ola en 2008. Mira, por Vilabón, estaba patrocinado. Campeón del mundo en el hierro, loco. Mira, vamos ya. Mira, díselo, díselo. Mira, mándale ahí. ¿Pero qué? ¿Qué hace? ¿Qué? El cabrón se ha de la guía ahí. Pero, madre, Dios. Pero, esto, era más alto de lo que creía. De verdad. Pero, yo así me mato. Yo no puedo saltar esto. Dame la cámara, anda, dame la cámara. Baja, Dame la mano, dame la mano. Ven, dame, cuidado. Está bien. Chicos, las olas están muy peligrosas hoy. La marea hoy está de norte-sur. Yo vi las noticias y las olas son de 0,5. Lo que yo me pienso, loco, es porque hay olas. Yo creo que Dios quiso poner un motor ahí, como decía Ampar, loco. No, eso lo quitas, loco, que es publicidad. Yo creo que Dios quiso poner un motor ahí para que salgan las olas. No, 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 no. Yo creo que los peces, loco, con las aletas así. Hacen las olas. Eso lo he pensado yo. ¿Sabes por qué creo que las olas están ahí? Porque quieren saludarnos. Hola, ahí a los villos, loco. Tío, es muy random todo, tío. Creo que ya me estoy adentrando bien en este gueto. Eso lo vi yo, loco. Sí, ¿no? Para la tele. Sí. Excluido la comedia. Vaya, te veo pensativo, ¿eh? Chiquitos recuerdos, loco, en el campo. El momento del árbol, ese es bueno, cada veo que ola, se me eriza la piel. Tú conoces a... Cada veo que ola. Es que cada veo que ola, se me eriza la piel. Tú conoces a Ryan Smith. Sí. Es que muchas veces, familia, las tomas no se repetían, ¿eh? Las tomas no se repetían, entonces quedaban tan graciosas así, sin querer que se quedaba así, porque qué coño. Cada veo que ola, chiquita bomba. Chiquitos recuerdos locos, en el campeonato de Brasil. Es que cada veo que ola, se me eriza la piel. ¿Tú conoces a Ryan Smith? Sí. Es mi primo. Gapá. Te lo juro. Gapá. Júrame eso. Te lo juro. Casi se ríe ahí, tío. Sí. Es mi primo. Gapá. Te lo juro. Gapá. Júrame eso. Te lo juro. Júrame eso. Quiero una foto de ese hombre, hermano. Yo te la salgo. Quiero una foto pa' quemarla. Pero, ¿qué pasó? Ese hijo de puta casi me roba el campeonato. Bueno, en verdad me lo robó, lo que pasa que después le robé la copa. Pero sabes que eso no se debe de hacer, ¿no? Hermano, muchas barras aquí. Muchas barras. Le pediría una foto pa' quemarla. Quiero una foto de ese hombre, hermano. Yo te la salgo. Quiero una foto pa' quemarla. Pero, ¿qué pasó? Siguiente barra. Puta, casi me robó el campeonato. Bueno, en verdad me lo robó, lo que pasa que después le robé la copa. Le robó la copa. Pero sabes que eso no se debe de hacer, ¿no? Me sudo la puta. Y, vale, dejando ese tema atrás, ¿por qué está el pajita allá? ¿Qué le pasa? Yo no te lo dije antes porque estaba él, ¿sabes lo de ti? Pero él no puede entrar en el agua. ¿Por qué? De pequeñitos a U, en la bañera. Con un patito de bomba. Pajita. Ven. Oye, el palo. Un patadote, loco. No te acuerdas, faltaba un buen time. Pajita. Oye, es la primera vez que lo veo sin el palo en tres años. Tú, tú estás haciendo algo. Tú estás haciendo algo. No sé, está ahí. ¿Para eso vine? No te da igual, no lo tienes, loco. Eh, pajita, ¿me puedes explicar por qué no le gusta el agua? Loco, si yo te contara, loco. Ya me estaba contando alicate que se ahogó en la bañera. Vete con tanto. Yo no. Fue que me metí en la bañera, loco. Y yo estaba bañándome así a gustito con la espumita y tal. Y noté algo en el pie, loco, y pensaba que era una medusa. Y era una bolsa. En la bañera, por la cara. Y de ahí el trauma, hermano. De ahí el trauma, cabrón. Pero este chico necesita ayuda. Cada vez que se mete en el agua, dice, y grita, empieza a gritar. Los guiris se van a asustar. En la calle. Pero, pero, estés inquieto. Pase una hormiga, ¿no? Usted necesita ayuda del servilleta. Eso en suena lo de calle. Ah, ah, sí, es verdad, perdón. Me equivoqué. Eso es una serie de cuatro que la he vivido la semana pasada. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, vaya. Es que es un crack, ¿eh? Es que es un crack. Es que es un crack. Espera, espera. Es que es un crack. Si este hombre fuera... Espera, no, 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 no. Me vas a dejar hablar que estoy diciendo que el programa es todo el mío, ¿eh? Pero si no... Mira, si este hombre fuera un crack, yo me lo fumaba. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, pajita, no, no. Estoy diciendo que este es el palo de la infancia, loco, porque yo le he pegado a mi abuelo, ¿no? No, pero que le he pegado al abuelo. Este hombre está loco. Ya. Está loco. Pero yo estoy acostumbrado. Yo vengo aquí a ayudarte, pajita. Eso es pero te estoy diciendo. ¿Tú ves ese risco de ahí? Me sacaron medio de la cabeza porque yo tengo una piedra en la cabeza enorme, como mi polla. Es que soy de Valladolid, yo no entiendo esto. Yo tengo los huevos colgones. ¿Sabes por qué? Eso es el calor, loco. Se te muelga. Eh, estoy harto ya. Dame la mano. Por la cara. No, no, no. No, 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 no. Dame la otra. No, no, pero ahora en serio. Te estoy diciendo no me metes con vacilón. No tengo vacilón. Date quieto, te estoy diciendo. Vengo a ayudarte. Era el problemático, el loco, ¿siempre? Vengo a ayudarte. Date quieto, te estoy diciendo. Ven. Date quieto. Date quieto. Te estoy diciendo que yo mando. No, no me hagas eso más, ¿eh? No. Vamos al agua. Seguimos grabando en el agua. Yo no soy así de agresivo, mi gente. Pero si el nivel de agresividad lo ponen aquí, yo tengo que estar un poquito más por encima para que saber quién manda. Pajita. Ven. Estás enterado ya de lo que vale un peine, ¿no? ¿Eh? Yo no me enteraba antes, será calvo. Ven, pa' aquí. La verdad, eso. Te hiciste el reinjerto, ¿eh? Me vuelves a tocar el pelo y te corto la uña izquierda de pie. Mira, pero tú que eres ahora el cani, hijo de puta. Yo no soy el cani. Yo ya he explicado que si la exigida está aquí, yo estoy aquí. ¿Me moldías la lengua? Relájate. La lengua me la moldi cuando no cae el suelo. Ven, pa' aquí. Ven. Vamos a ir al agua. No, 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 coño. No quiero ir a eso. No, no, no. Vamos a ir. Vamos a ir a mirarla solo. Solo vamos a ir a mirarla. Mira el huequito del palo. ¿Eh? Mire, yo grabo desde aquí porque de verdad te aconsejo que tengas cuidadito. Cuidado, cuidado. Te estoy diciendo. Ten cuidadito. Pajita, pajita, confía en mí. Imagínate a alguien en la playa viendo esto de lejos. ¿Qué pasó, loco? Me dijo que ya había comido y iba a tener un corte de digestión. Bueno, como el pajita es algo problemático voy a centrarme más en ti. Yo te lo dije, cabrón. Con ese tú tienes que tener paciencia. Encima con el trauma que tiene con el agua. Y mira, yo no tengo el buggy para que usted coja ola. Ni yo, tú lo ves, eres tú. Uy, como la... No lo hago a pecho. Yo te quedo ahí, yo te quedo ahí. Pero puedo coger mi madre. Es un profesional. Toca, toca aquí. No puedes tocar un muro de piedra porque te hace daño. Tolete, que te meto. Vamos para allá. ¿Me vas a grabar desde aquí o a ti también te vas a grabar? Yo te... Sí, a mí la verdad es que desde esa experiencia me da un poco de miedo. Mira, yo quiero que grabes el agua. Grabala. Azul, Azul, Azul. ¿Tú estás viendo los tolmos, eso? Esos no son bolas, esos son monstruos. Monstruos. Esos son monstruos. Pero yo no le temo. Voy allá. Cállate. Corre. Mi madre. ¿Me ves? Sí, sí. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Chiquita pedazo de colilla, tío. Y ese peinado de mierda que tenía, tío. Sí, sí. ¿Pero qué le pasa a este hombre? ¿Qué carreras es esa? Mi madre. Se nota que ha sido profesional, la verdad. Joder. Un fin 6 obis. El pantalón. De Invert. El pantalón. ¡Alicate! ¡Alicate! Mi madre. ¡Pero, eh! Mírame, usted es asombroso. Mírame, usted es asombroso. Bueno, parece que el pajita necesita más ayuda que usted, ¿no? ¿Alicate? Está claro, cabrón. Yo esto ya lo pasé hace tiempo. Tú, ¿qué edad me echa? ¿Qué edad me echa? Eh... ¿33? 55. ¿Estás hecho? Yo me conservo, cabrón. ¿Estás hecho? ¡Ja, ja, ja! Increíble. Podría llamar a la alpajita para ver dónde está ahí. Ahora vamos a ver al pajita, cabrón, que yo sé dónde está. Es un guarida. Cuando se asusta, él se va para ahí. Deja fumarme esto y vamos. Bueno, ya veo que se ha cambiado para ir a jugar a fútbol. Pero antes tenemos que llamar al pajita, ¿no? No hay que llamarlo porque no tiene teléfono. Gilipollos. Oye, ¿cacemos? Voy a buscarlo. ¿Sabes dónde está, tú? Claro. Pero creo que se escondió o algo porque... Allí, en la población buena, en la buena, porque este es el lado malo, este es el chungo. Él se va a la buena a refugiarse y se mete en el árbol mágico. Él lo llama así. Se refugian unas ramas y yo le digo... Y ahí responde. Por la cara. ¿Qué ha dicho? La canción del rubio, tío. Dice... Está de mejor humor. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que baje. Poca broma, que en la gomera se habla así, ¿eh? Partidita, domino. ¿Pero qué te estaba diciendo antes? ¿Cuándo? Al principio. Sí, sí. Nada, estaba cantando, simplemente. Ah. ¿Qué quieres que le diga? Dime algo. Dile que baje ya. Que no vamos a ir a nadar. Eh... Ya yo, ¿por qué no me hablas si estoy al lado? Baja, cabrón. ¡Ja, ja, ja! Eso fue un show que teníamos preparado. Bueno, hermano. Mira. Si te conocía ese... Ya te relajaste. Ya te relajaste. Ya te relajaste o no. Es mejor, pero a mí se me va la cabeza. Eh... Mire, pajita. Eh... Baja y hablamos. Vamos a jugar al... Vamos a jugar al fútbol, no es nada de agua. Vale. Baja, ya. Yo tengo un trauma también con un balón. No, no, no pasa nada, no. Yo tengo un trauma con pelotas. Es triste. Que no jugamos con pelotas. Jugamos con... Con... Con naranja. Vale. Eh... Perdone. Alicate. Joder. Putos coches. Nos dejan a uno grabar el... Su... Eh, eh. Cuidado. No. Porjita. ¿Estás bien? Pero... Gra... Deja, deja. Pajita. Deja. Que no grabe. Pero, pero, pero... Eh... ¿Estás bien? Gracias, Manu, por esa sub, loco. ¿Cómo voy a estar bien si me acabo de caer de un árbol? ¡Ah! Pero... Pero, por favor, pero... Yo solo vengo a tranquilizarte, por favor. Vamos a jugar al fútbol, loco. Yo tengo un trauma, te estoy diciendo, loco. Venga, vamos a jugar al... ¿Pero qué trauma tienes? Cuéntanos. Vamos a sentarnos a esa escaleta. Vamos a sentarnos ahí. Vamos, vamos, vamos. Demasiado fluida. ¡Ja, ja! Hay dos. Ahora hay uno. Atento. A veces sale, a veces no, hermanito. ¡Ala! 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 Y ahora, ¿podemos hablar de lo que íbamos? Eh... Hermanito, yo tengo un trauma, te estoy diciendo. Basta de risas ahora. Yo no me he reído en ningún momento de este capítulo, la verdad. ¡Eh, eh, eh! Una cosa quiero decir. Si me ganas el adelantado, te cuento por qué me llamo Alicato. Yo era el bipolar. Después nos cuentan bien. Es un trauma. Señor Jorge Javier Pollo. Mi madre jugaba a voleibol. Y ahora cuando juego con ella, no le da el balón. ¿Y por qué no le da el balón? ¿Por qué es manca? Ah, es que entonces es normal que no le dé, no tiene mano. Te estás vacilando. No, 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 no. Para nada, para nada. ¿Te estás vacilando? Para nada, para nada. Si te cuento cómo perdió los brazos, no te ríes tanto. ¿Cómo los perdió? Cállate la boca. No sé si es mejor decírselo o no, porque no sé, no. Dímelo, yo vengo a ayudarte. Díselo. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro, Alfredo? Si hubieras tenido un seguro, Alfredo, no te hubiera pasado esto. Vaya, un poco de spam, ¿eh? Bueno, podría decir... Mira, la madre estaba en un concierto de rock, del heavy, de ese, que escucha los frikis de mierda. ¡Choma! Los frikis locos, ¿viste? ¡Viva Don Omar! ¿Qué haces? Ya está, ya está. No, hey, hey. Don Omar está pasado de moda. ¿Qué pasó de la época, hermanito? A ver, yo ahora soy peor, yo ahora soy peor. Por eso vengo hoy... No, no. ¿Estás quedando conmigo? No, para nada. ¿Este conejito malito? Estoy harto, loco. De que en la fiesta digan... ¡Pucha gente! ¡Pucha gente! Levanten las manos, loco. Y no pueda, porque no tiene... Tranquilo. Los DJs no saben lo que dicen. ¿Cómo vas a decir, pucha gente? Es que... AguitiBee. ¿Y si hay un manco, loco? La madre del pajita. AguitiBee. Era fanática. De lo sensual. ¡Aaah! Mira, aquí lo tengo regalos. Nunca te voy a hacer un vacío. Mira, nunca lo hagas. Yo que te estaba diciendo, hermano. Se me va al fin, chayaguet. Eh, es falatica. Que se te fue, que se te fue. Yo que te estaba diciendo, hermano. Se me va al fin, chayaguet. Eh, es falatica. No, no, no. Yo que te estaba diciendo, hermano. Se me va al fin, chayaguet. Eh, es falatica. No, no te ría, eh. No te ríes. Perdón, flaco. Perdón, flaco. Yo tengo sentimientos. Es fanática, hermano. De un grupo de esos de... De yo, 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 yo. Ya le digo, que meten gritos. Que tú dices... ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Que se me quema la maleta, hermano. Es fanática de un grupo de esos de roco. Y estaba en primera fila, toda loca, así. Te puedes creer que va a la muy... Con respeto. La muy puta. Y hace... Puta, eh. Hace, hace. Y le enseña las tetas al cantante. ¿Sabes lo que hizo el cantante? Se tiró encima. La madre me dina así. De... De fajita, muchacho. De fajita. Y... Y... Y lo que te estaba diciendo, hermano. Que se me fue el pin solo. A lo que te digo. Es que se le tiró a un cantante de... El cantante hizo así. Le dio las tetas. Pues, la tiene buena. Le dijo. Se le tiró encima. La madre así. Brazo partido, hermano. Los colos para atrás y con... Que se le cayó como... Como un Playmobil. Como un Playmobil. La madre de este hombre. Graba para allí que esos son mis panas. Esos son mis panas. Mi gente. Ya. ¿Qué pasó, hermano? Ya, loco. Esa gente buena del barco. Increíble, tío. Darío. Increíble, bro. Darío, tío. Darío péndulo, tío. No me acordaba. Vamos, loco. Un abrazo, mi gente. Nos vemos, loco. Venga, loco. Esos dos van a darse por culo. No me supiera yo, ¿viste? Con ese pibe me he seguido la licencia. Desde que me hizo así, me puso la manita encima. Y dije. La toca ni buena. A mí los gays, loco. Pero, pero, a ver, hay que respetar al mundo. Confunde la licencia. Te chupo la cuca, a ver si te gusta. Inténtalo. Mira, dile, dile aquí al... ¿Cómo era tu nombre, Jorge? ¿Jorge qué? Jorge Javier Pollo. Dile a Jorge Javier Pollo cómo es tu risa en inglés. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! Es igual, ¿sabes? Porque en el español y el inglés las risas son igual. Sí, ahí, ahí, ahí. Diado. Ya me he vestido como ellos para poder integrarme en esta sociedad. Ayer fuimos a jugar a fútbol y la cosa no salió bien. El pajita se fracturó del tobillo. A ver qué me hace para hoy. Buenas, chicos. Fíjate callado ya, hermanito. Pajita, ¿tú no te habías fracturado el tobillo, pajita? Qué malo, porque tenía un pelón conado ahí en el piel. Un poquito de trombocil y se me fue. Ah, vale. Piensa en mí cuando sufra. Esa es así que encontré mi vocación. ¿Cuál es tu vocación? Mira, mira, lo refiero. Es ahí. Es pan no pagado. Mano, de verdad la fui a coger, pero... ¡Aaah! Oye, ¿y qué te has hecho ahí, pajita? Te has hecho unos tatuajes nuevos, ¿no? Tú sabes lo que es esto, joder. Que eras tío el payaso, ¿no? Enfoca pa' ahí. ¿Para dónde? Enfoca pa' ahí. Pero... Yo lo asesiné yo. ¿Lo asesinaste tú? Lo asesiné. ¿Tú sabes la historia que nos pasó con un chico, cabrón? Dile lo que le hice yo con el cuchillo. Estábamos... ¡Eh! Allí, pero el melito. Estaba aquí yo toda la vida, la tío. Y sale el nota y nos dice... ¿Qué están haciendo? Pero a ti, ¿qué te importa? ¿Las pilitas y te sigues? Sí, sí. Y coge y dice... Invítame a una, me llamo a la poli. ¿De cómo? ¿Cómo? Me empujó. Saltó Medina y le hizo. Pero ahí a dónde vas, a mi colega de todo el barrio. Te estoy diciendo a mi colega. Mi colega tú le pones las manos y yo le hago... ¡Adiós! Vale, pero relájese. No, no. Ay, por Pablo, los tenis aliés. Espera, mira, graba esto. Miren, por un momento. No, no. Miren. ¿Están? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero de puta! ¿Pero qué hacen, chicos? No. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¿Por qué es mi hermano? 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 Porque sí, es que te voy a meter a ti. No, no. Tío, y que él siempre me acaba pegando, tío. Me dé. ¿Por qué, tío? ¿Están? ¿Qué? ¿Por qué, tío? Me dé. ¿Están? ¿Están? Yo no sé por qué está mi cámara, tío. Pero la cara es increíble, tío. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿No de puta? ¿Pero qué hacen, chicos? No. ¡Ya está, ya está! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, chicos. ¿Por qué es mi hermano? Porque sí, es que te voy a meter a ti. No, no. ¡Ah! está más relajado ya no hace lo que puede pero es que se te va la olla el que ver el diario de patrón y perdonen pero me pueden explicar qué pasó con chucky ese tío era traficante y me estaba amenazando a mí a mi amigo lo pero de quién está hablando de chucky claro no hay que equiparse de tu puta madre mira ese hombre el de la casa porque antes dijimos mira a ese hombre lo asesiné y no había nadie de una casa a ese hombre que vive se lo cargó y por eso a la meta ha rememorado el momento con gracia el país llevaré toda mi vida tatuado en la piel mira el primer navaja se queda pero no último y no le han metido en la casa ni nada está pendiente de juicio yo qué es esa es mi casa una cosa te voy a decir pero una cosa te voy a decir mejor en la cárcel comida que aquí en la calle como viviendo buscándote la vida si a veces no porque éste vive mejor en el tuyo loco realidad eso es verdad cuando eso no existía al cero perdona perdona alicate este sitio me recuerda a un programa de televisión Esto yo vi en un capítulo el otro día, flaco, que tiraba unos tenis, mi loco. ¿En serio? A destrozar el medio ambiente, tu puta madre, el medio ambiente. El pirula, ese fue el pirula. Después los pelos. Son amigos de ustedes. Eso es lo que pienso, los peces no cagan, loco. Los peces están ensuciando su medio ambiente también, loco. Eso es verdad. El pirula lo he conocido, cabrón. Y bueno, no, no, por nada, porque lo vi en YouTube. Es lo que mandamos guau. Con tu novia. YouTube. Yo ya, me parto la, no, ma. Esa es una... Dime que no está buena, que puta vez que sea lesbiana, loco. ¿Qué está cortando, hermano? Es lesbiana, hermano. ¿Cómo lo sabía? Como dulceida, mía. ¿Ahora le gusta el tiqui-tiqui? Ah, no, es dulceida, loco. Se me va la cabeza, loco. ¿Y desde cuántos años lleva fumando? Loco, Jordan es derecho. ¿Usted cree que eso son preguntas, hermano? ¿Lo de Jordan? Yo nací, no, oye, tú me... Yo nací... El conejito, mi madre. Así. Con el tabaquito de la boca. El loto salió buscando chusta ya. Por cierto, una cosa que te iba a decir, que el otro día vi un vídeo, porque ayer dijo él lo de Huizcalufa. Y vi un vídeo, y yo, porque no sabía quién era, y yo, Huizcalufa, ¿quién es este? Lo busco. Y me lo veo en los videoclips haciendo vos. Sí, lo busco. Y yo digo, ¿qué? Mira, mira. Atento. Dile lo que voy a hacer. Va a ser una onda. Pero también sabe hacer un barco, loco. Haz el barco primero, haz el barco, porque la voy a la peña. Haz el barco, ahí sabe hacer un barrio. Y haz el barco, loco. Haz un barco con el humo. Sí, 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 le mando. Cabrón, llevo 34 años dándole al tabaquito. Una vez Papá Noel fue a entrar por la boca, fue una chimenea al cabrón. Toma. Díselo, Ike. Coge, coge, coge. Barco. La pelota, la pelota. Te la comiste, compadre. Mirá, Lesslie, vas a tirar eso con los tenis para abajo, que esto es el medio ambiente y te digo. ¿Eso era un chiste o hubo? Claro que es un chiste, es un normal. Me tengo que reír ahora, me tengo que reír. Es grave. Es que son unas ruinas, están en la puta mierda. Te ha dicho que no, pero yo... Gracias, Carlos. Pero soy una persona que está reciclada, ¿ya? Pues parece que no. ¿Es que te lo demuestres? Sí, ya era hora. ¿Es que somos? ¿El reciclado? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú ves eso? El, pero sí es uno. Vamos, Juan. ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Están, están podridos. Está loco igual, ¿eh? ¿Qué hace? Está bien, levántate, anda, levántate. ¿A eso ustedes le ven estar reciclado? Pero poco a poco se habla de que fui a cruzar cuando... ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Fui a cruzar cuando casi pasó una moto. Pero sí es uno. Vamos, Juan. ¿Pero qué? No me había dado cuenta que Iker le dice, vamos, Juan, y le toca la pita. ¿El qué? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? Pero sí es uno. Vamos, Juan. ¿Pero qué? ¿Qué haces? ¿Pero qué? ¿Qué les pasa? Están, están podridos. Está loco igual. Vamos, Juan. ¿Qué haces? Está bien, levántate, anda, levántate. ¿A eso ustedes le ven estar reciclado? Es loco. Mi madre. Mira, mira la camisa. ¿Qué tal? Este se la mangó en el Vesca al otro día. Está loco, cabrón. Estoy hasta la polla de ustedes. Me voy. Están mi puta madre. ¿Qué un tis de mierda, hijos de la gran puta? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sofre! Espero que el video esté en recomendados de España, al menos. Me cago en mi puta vida. Me cago en el Vesca al otro día. Me cago en mi puta. Mi puta madre. Me cago en mi puta, de la gran puta. Me cago en mi puta. Absículo en mi puta. Mi cago en mi puta. ¡Gracias!